Este es el trabajo son pa' los bailadores La, oh, oh, yo soy Fabián Feef La, oh, oh, mi coro canto con mucho brillo La, oh, oh, y dame un paso que yo te sigo La, oh, oh, al yo que mando no me le pido La, oh, oh, porque con salsa urbana no fuimos Y es que mi rumba va, es que mi rumba es Y el que está, está, el que se fue, se fue, se fue, se fue Y es que mi rumba va, es que mi rumba es Y el que está, está, el que se fue, se fue, se fue, se fue Tírame y tírame un paso Mi toro canta con mucho brillo Tírame un paso que yo te sigo La, oh, 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 oh Yo quema cuando me le pido La, oh, oh, oh Porque con salsa urbana no fuimos La, oh, oh, oh Y es que mi rumba va Y es que mi rumba es Y el que está, está Y el que se fue, se fue, se fue, se fue Y es que mi rumba va Y es que mi rumba es Y el que está, está Y el que se fue, se fue, se fue Tírame y tírame un paso Y tírame y tírame un paso Y tíralo Y tíralo Y tírame y tírame un paso Y tírame y tírame un paso Y tíralo Y tíralo Y ahora todos van a repetir conmigo Salta urbana Y tírame 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 Y títico, títico, títico Y títico, títico, títico Y súbale, súbale, súbale Y súbale, súbale, súbale Y es que mi rumba va, y es que mi rumba es Y el que está, está, el que se fue, se fue, se fue Y es que mi rumba va, y es que mi rumba es Y el que está, está, el que se fue, se fue, se fue Y tirame, tirame, tirame Y tirame, tirame, tirame Y subaré, subaré, subaré Y también la policía Y tirame, tirame, tirame Chie, ajá, sabía un fin La, uh, uh Muguera, chacón La, uh, uh Estos tenemos son para los bailadores La, uh, uh Potaje, gracias, vamos a Dios La, uh, uh